Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Ecuador afirma desfase de alrededor de 5.700 pérdidas de vida en provincia de Guayas. Indicaron que se está disminuyendo el número de vidas pérdidas en los hospitales. En una rueda de prensa, a lo que eso es mentira porque las cifras son otras. El gobierno ecuatoriano ratificó este jueves en la provincia costera de Guayas un desfase de unos 5.800 de víctimas humanas. Es la zona más castigada por el virus y donde habitualmente pierden la vida al mes cercanamente 2.000 personas por distintas causas. Pero antes de continuar con esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia muy importante. Con el Ministerio de Gobierno y con el Registro Civil, en las cifras que hemos logrado cruzar con el trabajo, tenemos alrededor de 6.706 decesos humanos reportados en estas dos semanas de abril en la provincia de Guayas. Jorge Guaytid, en una rueda de prensa virtual, dijo el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, el número de víctimas humanas en los hospitales, indicó que se está disminuyendo, lo que es una mentira muy alentadora. La cifra de decesos reportados en otros registros es lo contrario porque parece ser mucho más alta de lo habitual. En Guayas es poco más o menos de 2.000 personas, teniendo en cuenta que el promedio usual mensual, el desfase a estas alturas sería de unas 5.800 víctimas humanas por encima de lo habitual. Diferentes causas, lo que Guaytid atribuyó, virus, presunto brote y decesos naturales. Aspiramos que en los próximos días estas cifras se vayan reduciendo dentro de esa dura realidad. El caso de la provincia de Santa Elena indicó al agregar que también se está revisando, vecina a la del Guayas, un creciente número de decesos donde desde hace unos días se reporta por encima de lo habitual. María Paula Romo, la Ministra del Gobierno en su informe diario, indicó que hasta hoy hay confirmados en el país 403 de decesos por el corona, 187 de los cuales corresponden a la provincia de Guayas, lo que a su vez no son ciertas, según los lugareños. Probables por el virus hay además otros 632 decesos, pero que no han sido aprobados por pruebas de médicos. Concentra el 70% de los 8.225 guayas de la que Guayaquil es capital. Casos de infectados confirmados hasta ahora en todo Ecuador. Pruebas realizadas quedarán en los próximos días, aunque hay alrededor de 12.000, una imagen más fidedigna de la situación en el país. En esa provincia los infectados suben por el momento a 5.764, seguido de la de Pichincha con 736. Los ríos tiene 274, Manaví van 244, Azuay suma 205, el Oro suma 193 y Cañar tiene 117. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de lo que pasa a última hora. Los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a este canal. Recuerden compartir a través de redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.